Antes, Venezuela contragolpeando muy bien a Venezuela, Palmezano va a quedar frontal Cáceres y se encuentra con la pelota general 1-0 de Venezuela. Exactamente, le damos el mérito al arquero porque era muy difícil ese pelotazo, muy bien Palmezano abriendo la cancha, buscando a su compañero y cuando el balonazo iba arrasante ataja al arquero y aquí otro error de Colombia en la salida que le costó mucho organizarse en la fase defensiva pero que sin embargo fue la que generó más daño por lo menos a través de juego organizado y justamente por este lugar, Eugenio, por el sector derecho. Ahí va Peñalosa, le va a quedar a Barrero, el rebote, la insistencia de Perea y la pelota supera largamente el larguero. Ahí está reiterada la acción de Peñalosa como señalaba Luis, constantemente atacando por la izquierda el equipo de Colombia, izquierda desde el punto de vista del flanco defensivo del equipo venezolano porque Fernández ha trabajado mucho en esa zona. Ahí está de hecho Fernández peleando contra Peñalosa, gana el colombiano, le queda a Barrero. Increíble, Marra de forma increíble. El 1-0 para Colombia está la más clara del equipo del señor Orlando Restrepo, el técnico del equipo cafetero. Mala definición de Barrero, buena acción de Peñalosa que es el que más se combinó con Barrero, con Garabito y por Arrito, Echeverría mete la pelota por arriba y el portero Mierce, Peñalosa, Peñalosa y el atrevimiento por la derecha, le queda a Campas, Campas, solo Campas, y el primero y el portero Olses, estuvo extraordinario. Apo de Colombia, Luis Marambio. Notable como delantero, había marcado Ecuador, necesitaba un jugador de este tipo Colombia pero define muy mal por abrir el flanco derecho. Insiste Colombia, mete a la cabeza Gutiérrez, finalmente. Lateral para Colombia, ahí está Gutiérrez, intenta meter la pelota, viene Campas, el cabezazo, insistencia de Colombia a través de Barrero, el remate de Mejía. Intentaba pivotear Venezuela, el disparo, y el portero Mierce, en doble instancia, se fue esa pelota. Igual que yo al lucimiento, en definitiva, es Barragán quien dispara. La pelota se va, claramente. Se apresta Vidal para levantar la pelota, atención, le puede quedar a Colombia Martínez y la mano.